Como parte de una visita a varias provincias del país, el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Namibia en Cuba, excelentísimo señor Samuel Hendricks, llegó a la ciudad de las Tunas. En la delegación provincial del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, conoció detalles del desarrollo económico y social del territorio y manifestó que su país expresa su solidaridad con Cuba ante la posición hostil del gobierno de los Estados Unidos. En este momento nuestro presidente es el presidente de Sadek por este año. Sadek ha hecho una declaración de condena una vez más. Hemos llevado esto a nivel de organización africana y a nivel de las Naciones Unidas. Para nuestra posición es muy clara, firme y siempre, porque eso lo debemos a nuestros caídos y a la solidaridad y a sus caídos. El embajador de la República de Namibia se interesó además por la construcción en el norte de la provincia del mayor complejo de energía eólica del país y luego visitó sitios de interés histórico y cultural en la ciudad de las Tunas. Gianni López Brito, LTV Noticias.